Buenos días, familias. Bienvenidos a Calvary Gateway. Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Vamos a darle inicio a nuestros servicios de hoy. Qué lindo es iniciar en oración e iniciar el servicio con la lectura de la palabra. El Salmo 108, versículos 3 y 4 dice, Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Y con esta palabra vamos a darle inicio a nuestro servicio de hoy. Primeramente dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Qué lindo es poder llegar a este lugar, ver ese sol radiante, ver a los hermanos, poder tener ese tiempo de coinonía, ese tiempo de adoración. Así que nos ponemos en pie, vamos a darle inicio a nuestro servicio en oración. Dios es bueno, Señor Jesús, y te damos gracias, Padre, en esta preciosa y hermosa mañana. Y como lo dijimos hace unos momentos, mi Dios mío, tu misericordia son nuevas cada mañana. Padre, y te pedimos, mi Dios mío, que en esta mañana hables a nuestra vida, mi Dios. Padre, quizás hemos venido cansados, fatigados. Quizás hemos venido con un sinnúmero de problemas, mi Dios. Pero sabemos, Padre, que tú eres el príncipe de paz. Tú nos das paz a nuestra vida, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que a partir de este momento, Padre, seas glorificado, que tu Espíritu Santo, mi Dios mío, se derrame sobre este lugar y que, Padre, toque, toque. Nos dé un toque a cada uno de nosotros, que seamos llenos de él. Te damos gracias, mi Dios, desde ya, Padre, por cada uno de los ministerios aquí representados, mi Dios. Y a través, Padre, de las alabanzas, de los cánticos que vamos a entonar en esta mañana, mi Dios mío. Recibe estos cánticos como ofrenda, con olor grato a ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por revelarte en esta mañana a través de tu palabra, mi Dios mío. Habla nuestras vidas, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Un momento más de adoración. Puedes levantar ahí tus manos. Le das gracias al Señor por este día, por esta mañana. Gracias, Señor Jesús, porque nos despertaste. Nos dices, Padre Santo. Otro día más, Padre Santo, para adorarte, para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca los dejas, Señor. Tú siempre los sostienes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque somos tu cuerpo, Padre Santo. Así como dice en tu palabra, Señor, Padre Santo. Somos unos, Padre Santo, en ti, en Cristo, Jesús. Y podemos, Padre Santo, venir a esta iglesia, Señor. Adorarte, Padre Santo, porque somos libres. Antes éramos esclavos, Padre Santo, del pecado. Pero somos libres, Señor. Y podemos declarar, Padre Santo, con nuestra voz. Que tú eres el Rey, Señor. El Rey, Padre Santo, de la creación. El Rey, Padre Santo, que puede, Padre Santo, alcanzar al caído. El Rey, Padre Santo, que nunca se rinde, Señor. Que siempre cumple sus promesas, Señor. Por eso adoramos, Padre Santo. Por eso venimos a la iglesia hoy, Padre Santo. Y los postramos delante de ti, Señor. Lleva, Padre Santo, nuestras cargas. Lleva, Padre Santo, nuestro dolor, Padre. Lleva, Señor, Padre Santo. Cada cosa que tenemos en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Hace, Señor. Que no le das gracias y le das palmas ahí donde estás. Gracias, Señor. Por tu amor y tu misericordia. Me da mucho gusto de estar aquí en esta iglesia. Gracias, Pastor, por invitarlos. Y espero que nosotros podamos adorar y glorificar el nombre de Dios. Cristo. Si me ayudan con sus palmas. Él es el reino infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los cielos. Mi vida, el rey, lo rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. El rey, lo reina con la autoridad. Su reino eterno es. Su trono, el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los cielos. Mi vida, el reino a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Que reina con la autoridad. Su reino eterno es. Su trono, el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Que reina con la autoridad. Su reino eterno es. Su trono, el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. ¿Cuántos creen con todo su corazón que él es el rey? ¿Ven? Que declararlo una vez más con todo el corazón. Si me ayudan a cantar. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Que reina con la autoridad. Su reino eterno es. Su trono, el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Que él es el rey. Y no para de ser rey, ¿verdad? Amén. ¿Por qué no más saludan como saludan a la persona que está a su lado? Le dice, gracias por venir a la iglesia. Y estar aquí, adorar a Dios. Amén. Amén. Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, y buenos alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y amor, por siempre buenos alabarte Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, y buenos alabar a Jesús. Ven. Podemos estar aquí en la iglesia porque es de la misericordia de Dios, ¿verdad? Creo que esencialmente hoy tenemos que estar muy agradecidos, todo lo que está pasando, ¿verdad? Con lo de COVID, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar agradecidos y entregarlos totalmente a Dios con nuestra adoración. Porque le cantamos, porque es muy importante de declarar con nuestros labios, que somos parte, somos criaturas de Dios, ¿verdad? Somos hechos a semejanza pura de Dios. Y por eso estamos aquí parados, estamos tan agradecidos con Dios, porque Él nos ha salvado de cualquier enfermedad, nos ha salvado cualquier problema. Nos ha traído aquí a esta iglesia para adorarle con todo el corazón. Y por eso creemos en un Dios, que todo lo puede, que es maravilloso, que es hermoso, que es el principio y el fin, que es el omega, ¿verdad? Y que su fidelidad nunca para, sigue y comienza. Sus obras son más grandes que las de las otras, ¿verdad? Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Dios, Dios, Él todo lo puede. Y por eso estamos aquí. Si tú puedes cerrar tus ojos ahí a donde estás, más dale gracias por este día. Dale gracias por tu familia, por tu hogar, por tu trabajo. Dale gracias porque nunca te deja, nunca te ha abandonado, siempre sigues siendo fiel. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque estamos aquí parados, Señor. Estamos aquí Padre Santo, tú los has dado labios para adorarte, tú los has dado Padre Santo. Manos para extender Padre Santo hacia el cielo y agradecerte Padre Santo. Porque tú eres fiel, porque tú eres fiel Señor, eres fiel con nosotros. Señor Jesús, agradecemos Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, haces saber tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en lo que harás en mí, Jesús, y en lo que harás en mí. Y en lo que harás en mí, Jesús, y en lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Dalo con toda tu voz. Cuánto lo amas. Cuánto lo deseas. Cuánto lo quieres. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, más. Y te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más ¿Te pares de cantar? Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Gracias Señor Gracias Señor, te damos Señor Que le das palmas a Jesús Y donde estás, gracias Señor Gracias Mucho gusto de poder adorar con ustedes Y gracias otra vez Pastor por invitarnos Buenos días a todos Buenos días a todos Uy, habló mi cuñada Vamos a dar los anuncios Interesante como la iglesia trabaja Esta mañana como vimos, como estuvo este lugar En pocos minutos Y pues es increíble como Cuando Dios pone los corazones de todos nosotros Interesante Para que meditemos en eso Bueno, vamos a dar los anuncios Seguimos estudio de damas y hombres Los jueves, 7 de la noche Las damitas, las damitas lo están haciendo muy bien Hay de 18 a 20 damas ya inscritas Están estudiando el libro de Elizabeth George Crece en sabiduría y fe Aquí está el librito Si usted quiere ser parte de este ministerio Hay un folleto en la mesa La mano izquierda Y está el meeting ID Y el passcode Para que usted pueda entrar a este estudio Los hombres también 7 de la noche, jueves El viaje a España Va a ser Va a haber una reunión el próximo domingo Después del servicio Son todos los que estén interesados en ir a esta misión Pues el próximo domingo va a haber un Un meeting, una reunión después del servicio Bueno, es importante que todos Estemos en oración como siempre lo hemos hecho en esta iglesia Hay mucha necesidad Varios hermanos y hermanas enfermos Ustedes creo que ya saben John Jairo Sus hijos Tenemos siempre orando por José Por Ana Montero Bueno, y esta mañana me enteré que Nuestra hermana Nelsi también Hay varios hermanos que están cayendo con este tema del COVID Algunos COVID, otros no Pero recuerden, iglesia Siempre en oración por nuestros hermanos Y muy lindo como Como esto Nos comunicamos por medio de las redes sociales Para precisamente ponernos en oración todos Cena de enamorados Ya parejas Este Este febrero Vamos a Celebrar todos juntos En pareja Hay un folleto a mano izquierda en la misma mesa Para que Todos aquellos Que estén interesados Puedan Agarrar un folletico Y Ahí dice la dirección El costo por pareja 50 dólares Va a ser El día Febrero No, perdón El 12 Febrero 12 De 5 a 7 y media Los invito A que participemos todos Casi siempre hay esto Buena cohinonía Obviamente la palabra Como Como principal Y Juegos, etc. La pasamos bien Eso los invito Y recuerden Familia Que También Entregamos invitados A la casa del señor Todos los domingos Si me acompañan Vamos a orar por la ofrenda So Inclinamos nuestros rostros Por favor Y señor padre Gracias Te damos señor Maravilloso Por el privilegio Que nos das De estar aquí Primeramente Señor De Poder orarte Señor Poder Aprender de ti Señor Y señor En este momento Queremos especialmente Darte las gracias Porque nos permite Señor Ofrendar Nos permite Dar Algo De lo mucho Que tú nos das Todas las semanas Señor Y siempre Gracias por eso Padre mío Ayúdanos a Que esa ofrenda Señor Con el corazón Padre mío Con alegría Con gozo Como debemos Ofrendarlos Hermanos Y te pedimos Padre También Para que tú Estos fondos Señor Los multipliques Y que sean Administrados Señor Por las personas Que tú tienes Destinadas Para este ministerio Gracias En el preciso Nombre de Jesús Amén Gracias Henry Muy bien Saludos a todos En esta Esta mañana Y a aquellos Que nos visitan Y están con nosotros Si tenemos personas Que no están con nosotros Y vamos a estar Orando por ellos Personas que son Queridas para nosotros Y están Entonces Enfermitos Bueno mami Yo sé que Si me estás oyendo Un abrazo Siempre Es una bendición Para mi vida Y este Mi mamá Me estaba contando Toda la predicación Del domingo Pasado Ya Palabra por palabra Que yo le estaba diciendo También Nelcy Estaba Con esta Por 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 Intener La semana Pasado Así que Bueno Anuncio Para entonces Después de orar Y para entonces Comenzar con la enseñanza La cena De pareja Siempre Bien Bien lindo Bien lindo El poder Compartir junto La familia Bien lindo El poder Estar Compartiendo Y entonces Va a haber buena comida Por eso es que estamos Cobrando los 50 dólares Y entonces Para que todos Nosotros estemos allí juntos No vamos a estar juntamente Con el inglés Pero va a ser bien lindo Porque siempre nosotros Nos sentamos juntos Y entonces La otra cosa Que quiero decirles Es que Después del servicio Ustedes han sido tímidos En términos de Compartir Los refrigerios Que tenemos afuera Eso es para todos No son para el inglés Es para todos nosotros Así que vayan allá Y coman bien Y Y no se sientan tímidos Porque a veces Que los he visto Un poco tímidos Pastor Jason Me ha preguntado ¿Qué está pasando? Y le digo Bueno Es que mis hermanos Son tímidos Pienso yo O piensan Que es para ellos Nada más No Eso es para todos nosotros ¿Ok? Muy bien Muy bien Así como ha de ser Este Bien contento De ver Llega aquí con nosotros Una bendición Después de De toda la batalla ¿Verdad? Sí Y vela Muchos de ustedes Este También Que han tenido Serie de batalla Señor Y venimos Ante ti Dios mío Orando por John Jairo Orando Dios mío Por Nancy Que tú los visites Allí Dios mío Donde quiera que estén Señor Que tú Señor Los levantes Limpies Los bronquios Todas las vías Nasales De tal forma Dios mío Que ellos puedan Tener una pronta Recuperación Cuida a los niños Rojas Señor De contaminación Igualmente A nadie Señor Y bendice a Nancy Allí En su lecho En su casa Igualmente Dios mío Pon tu mano Sobre la familia Montero Que no dejamos De interceder A ti Por ello Señor Cuanto Señor Es el cuerpo Tuyo Y nos herimos Cuando uno De nuestros miembros No está con nosotros Así que Sé con ello Dios mío Guárdalo Y protégelo Señor De aquellos hermanos Que están aquí Señor Cúbrenos con tu sangre Para gloria Y honra De tu nombre En el nombre De Jesús Amén Muy bien Hoy Como les había prometido La semana pasada Que íbamos a acabar Primera de Pedro Bueno No les mentí Pero no les acabé Quizás porque Pastor Martín No estaba allí Quizás porque Martín Moró más tiempo De la cuenta No son bromas Así que Hoy sí Vamos a acabar El Primera de Pedro Y entonces Quiero que ustedes Busquen el libro Primera de Pedro Capítulo 5 Primera de Pedro Capítulo 5 Los versos Del 8 en adelante Ok Para este entonces Hablé ahorita De ti Mi Martín Dije que la vez Pasada no había Terminado Porque tú No me dejaste Terminar Porque oraste Mucho Me inventé Algo Para hacer Una broma Aquí Bueno Para este entonces Que la carta de Pedro Escribe la primera carta Había una opresión Increíble En Jerusalén Miles de personas Ya habían estado Muriendo en la hoguera Miles de personas Ya estaban muriendo A la merced De los leones Y de las bestias salvajes Ellos llevaban A los cristianos Al coliseo Romano Y allí entonces Los exponían Y entonces Diana casi no la reconocía Hasta que no vi al esposo Bueno Así que Para este entonces Todo el pueblo cristiano Estaba siendo estremecido ¿Verdad? Jesucristo había muerto Ahora la iglesia Está siendo perseguida Y entonces Y es normal Nosotros preguntarnos ¿Y qué es de nosotros Señor? ¿Verdad? Y entonces Para No solamente para eso Sino para también El hecho de que Los cristianos Estaban siendo Ya para este entonces Santiago había sido Decapitado Ya para este entonces Habían discípulos Se cree que Andrés En India Había sido ya Muerto A través de De la lanza De las flechas En la India Y así por el estilo Entonces Los cristianos Que están en estos tiempos Se preguntan ¿Y qué de mí? Y ahí es que entonces Vimos la semana pasada Pedro les dice No 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 estén Ociosos No estén Ansiosos Por las cosas Que están Ocurriendo Porque tenemos Una esperanza De gloria Porque sabemos En quién Hemos creído Porque sabemos A dónde vamos Y entonces Pedro habla Determinar Y habla De hablar Referente A las necesidades De nosotros Acerca del ataque Acerca de la incertidumbre Que hay en el pueblo De Dios Acerca de un enemigo Que no descansa Y que lo que quiere Es la destrucción De nuestras vidas No sé si ustedes saben Y yo espero Que en esta mañana Nosotros seamos Más abiertos A estas cosas Nosotros Vivimos Aunque vivimos aquí Y también vivimos En una dimensión espiritual Que no la No la percibimos No la vemos Porque estamos Acostumbrados A ver solamente Lo que está Adelante De nuestros ojos Pero quiero decirles Que constantemente Hay una batalla Nosotros estamos En el campo de guerra Estamos en una batalla Espiritual La cual nosotros No podemos ignorar Porque el hecho De nosotros Ignorar Ya tenemos Una desventaja Contra el enemigo Que viene Contra nosotros Así que Hay veces Que ignoramos Esta dimensión espiritual O muy poco Conocemos Y aquí entonces Quiere Pedro Advertirnos Para nosotros Estar atentos Y estar alerta Porque Bueno No quiero decir Cuando yo era pequeño Las cosas que yo hacía Pero anyway Si tú Estás No estás En tu cabalidad Y estar atento El golpe Del enemigo Va a ser Más fuerte En tu vida Así que Para este entonces Muchas personas Habían Habían venido Ya a los caminos Del Señor La iglesia Estaba creciendo Y es increíble El que En medio Del crecimiento De la iglesia Es cuando Más Fuerte Viene la persecución Contra la iglesia De Dios Así que Pero nos dice Sé sobrio No estés Enajenado Y estás Apercibido Lo que está Ocurriendo En tus medios En tus lados En el campo De batalla Pues el enemigo Se ha levantado Para neutralizar El crecimiento De la iglesia Lo hemos visto Recientemente Con COVID Gracias a Dios Que Dios Ha orado aquí La misericordia De Dios Ha sido Expuesto Con nosotros Y hemos estado En su gracia Pero he visto Iglesias Donde han menguado La asistencia Donde Ya los hermanos Solamente Van Y se conectan Por Zoom Nada más Y tenemos Que tener cuidado Porque el enemigo Tiene un plan Detrás de todo esto ¿Ok? Así que Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Así es que comienza El texto De esta mañana Dice Sé sobrio Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Así que Sé sobrio Significa Tener control Estar alerta De lo que Está sucediendo En nuestros medios Desde que Nosotros rendimos Nuestro corazón A Jesucristo Comenzó Una batalla El enemigo No está contento El enemigo Habrá de tratar Y buscar La forma De despillarnos Y de destruirnos Y es lo que Satanás Se ha levantado Para eso Y quien mejor Que Que este ataque El enemigo Pedro Nos puede Indicar Las cosas Que él pasó Las cosas Que él Experimentó De tal manera Que nos alerta A nosotros Y nos enseña Y nos dice Porque Pedro Lo vamos a ver Ya mismito El enemigo Anda alrededor Él tiene acceso A ti En todas partes Él conoce Tus sentimientos Y tus propensiones Y se informa A sí mismo De tus circunstancias Solo Dios Puede saber Y hacer más Que él Por lo tanto Debes de echar Tu carga Sobre Dios Nos dice Clark Uno de los De los comentaristas Bien conocidos Ciertamente El diablo Anda alrededor A pesar de que Es un ser finito No puede estar Como Dios Que puede estar En cualquier lado O en todos los lados A la misma vez Satanás Puede solamente Estar en un lugar Su esfuerzo Energía Y asociados Les permiten Extender su influencia Por todo el mundo Y en cada aspecto De la vida Mira lo que Spurgeon Uno de los Predicadores Más conocidos Decía Acerca de Lo que hace Satanás Buscando a quien Devorar Mira lo que dice Él dice Él no solo Busca Él no solo Busca Lamer O mordiquear A su presa Está hablando Acerca del enemigo Para con nosotros Él la quiere Devorar Él nunca Va a estar Contento Hasta que Vea El creyente Absolutamente Devorado Él los rompería En pedazos Y quebrantaría Sus huesos Y los destruiría Por No, no La Biblia nos dice Que él se viste De ángel de lua En ocasiones Hay veces Hay veces Que se viste De Barbie Para algunos De los hombres Hay veces Que se viste De orgullo De 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 riqueza De De logros En la vida Porque 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 lo que Quiere Es la destrucción De nuestra vida Así que Satanás Tiene Venenos Delicados Y con sabor Dulce Los cuales Les administra Al pueblo De Dios Seguía diciendo Spurgeon Si él piensa Que nuestra destrucción Puede lograrse Mejor Por dulces Que por amargos Ciertamente Preferiría A aquel Que tenga El mejor Efecto Al final Ok Así que El enemigo Nos estudia Él no lee Nuestros pensamientos Pero él conoce El comportamiento De nosotros Y nos ha venido Estudiando Por tantos años Que él sabe Hacia donde Nuestro corazón Está inclinado Y por eso Es que viene El ataque Y por eso Es que viene No solamente El ataque Por eso Es que Tenemos ataques Fuertes Que si nosotros No estamos Resistiendo Al enemigo Vamos a sucundir Así que Tenemos que tener Cuidado De todos los discípulos El que más Se podía relacionar A esto Fue el mismo Pedro Pedro Estando En el Jersemaní Juntamente Con Jesucristo Minutos antes De Jesucristo Haber sido Llevado A la corte Del César Y a la corte De Herodes Allí Jesús le dice A Pedro Pero Mira lo que dice En Lucas 22 31 al 34 Jesús le dice A Pedro Pedro Simón Simón Es aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearlos Como a Como a trigo Entonces dice Jesucristo Le dice a Pedro Pero yo he rogado Por ti Que tengas fe Y que tu fe No falte Y tú Una vez vuelto Confirma Tus hermanos Así que Jesús estaba Ya sabía Lo que el enemigo Estaba haciendo Jesús Dios lo sabía Todo El enemigo No lo sabe Todo Lo único Que él es duro En estadística Él es duro En probabilidades Quizás uno de los mejores Matemáticos Porque Él ve Él mira El comportamiento De nosotros Él mira Hacia donde Nosotros estamos Más inclinados Y ahí El enemigo Es donde Toman más Ventajas Ok Así que Jesús le dice A Pedro Pero Satanás Ha venido Y lo que quiere Es destruirte Pero yo he rogado Al padre Para que Te cubra Y una vez Tú se has restaurado Y estaba ¿A qué se estaba Refiriendo Jesucristo Cuando le estaba Diciendo esto A Pedro Cuando Pedro Habría de negarlo Tres veces ¿Se recuerda? ¿Se recuerda Que Pedro Salió de allí Bien tristemente? Y no dudo Que por su mente Por la mente De Pedro Pasó la posibilidad De él Suicidarse Como lo hizo Judas Más sin embargo Ya Jesucristo Había intercedido Por Pedro Y Dios Lo habría Lo habría De Como dice Yo Yo he rogado Por ti Que tu fe No falte Y entonces Jesús le dice Una vez Tú seas Restaurado ¿Se recuerda? En el lago Cuando Jesucristo Se le presenta A Pedro Y le dice Pedro ¿Me amas? Y ahí Jesucristo Le decía Una vez Tú seas Restaurado Ve y predícale A otros Ve y levanta El ánimo De otros Ve y alerta A otros Así que Pedro Sabía lo débil Que él era Para este entonces Y sabía Que su dependencia Tenía que ser En Dios Sabía que su Fortaleza Tenía que estar Parada En Jesucristo No tengamos Nuestra Fortaleza Baja Si no seamos Vigilantes Vigilantes Quiere decir Estar atento Estar despierto Y entonces Nos dice Ser sobrio Y sobrio Lo que quiere decir Es tener control De las cosas Que hacemos La Biblia dice Porque Dios Nos ha dado Espíritu de temor Sino de amor Poder Y qué Y dominio propio Así que Dios Nos da la capacidad De nosotros De nosotros Poder tener control De las cosas Que no suceden Pero depende Si nosotros Le damos lugar Al enemigo Entonces Perdemos El control Pedro Cuando estaba Allí mismo En el jardín De Jesemarí ¿Se recuerdan? Cuando Jesucristo Reúne a sus discípulos A tres de ellos Y les dice Vayamos a este lugar A orar Jesucristo Sabía En las próximas horas Lo que iba a estar Sucediendo En su vida No solamente En su vida Sino que Él estaba Preocupado Por lo que Habría de suceder Con sus discípulos Y Jesús Le dice a Pedro Vamos a orar Pedro ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió ¿Verdad? Y Jesucristo Se le presenta Y le dice Pedro ¿No has podido Orar una hora Conmigo? No se lo dice A Pedro Se lo dice Al resto De los discípulos Ninguno de ellos Habían quedado Despiertos Todos habían Dormido Y es porque La carne Es débil Jesucristo Lo sabe Y Jesucristo Para eso Él nos dice Tenemos que ser Sobrios Tenemos que estar Alerta Tenemos que estar Apercibidos De lo que hace El enemigo En nuestra vida Porque así es Que nosotros Vamos a poder Triunfar Amparado En Jesucristo Sostenido Bajo Jesucristo Y él Habrá De llevarnos A lugares Delitosos Pedro Había dejado De velar El enemigo Es persistente Y lo que quiere Es destruirnos Y hacernos sentir mal Impotentes Culpable Bajo E insignificante Y esa es La trama En el enemigo Fallamos ¿Y qué es lo que hace El enemigo? Tú no sirves Para nada Tú no eres Digno De recibir Alguna Gracia De Dios Tú Inclusive Eres hipócrita ¿Por qué tú Estás en la iglesia? Cuando tú Lo que haces Fallar Es la misma Tástica Del enemigo Tú eres débil Tú te gustan Mucho las cosas De la carne Tú eres Y es lo que hace Es que este Es el campo De batalla Del enemigo Él viene a destruirnos Él viene a matarnos Y Pedro Y Pedro Nos dice Estar alertas Estar apercibidos No podemos Subestimar El diablo Ni sus altimañas Tenemos que saber Que el diablo Está vivo Y tiene poderes Aunque sus poderes Están sujetos A lo que Dios Quiere que él tenga ¿Se recuerdan En el caso De Job? Job se le presenta Delante de Dios Y le dice ¿Dónde tú has estado? Y Dios le dice A Job A Satanás Tú no has visto A mi siervo Job Que es hombre recto Que es hombre fiel Que es hombre Y entonces Satanás le contesta Bueno Él es así Porque tú lo has protegido Pero déjame Que yo lo zarandee Un poco Que lo restregue Lo remueva Y él habrá De negarte Y entonces Dios le dice A Satanás Ok Dios sabía El corazón De Job De la misma manera Que él conoce Nuestros corazones Recuerden que Dios Habrá de cuidarnos Dios habrá de protegernos A menos que nosotros Le demos lugar Al enemigo El enemigo Nunca tendrá Si nos va a atacar Si nos va a doler Si nos va a poner tristes Si nos va a estremecer Pero el enemigo Nunca tiene el control Sobre tu vida Si no es aquella Que Dios le ha dado permiso Ok Así que no podemos Subestimar sus altimañas Para Satanás Poder hacer algo En tu vida Tiene que tener El permiso de Dios Pero si nosotros Tenemos que respetar Las intenciones Del enemigo No es tenerle miedo Es tenerle respeto A las intenciones De él Reconocer lo que Él quiere hacer Con tu vida Y estar alerta Y estar sobrio Y estar atento Y estar Como dice Pedro Ya mismito Resistiendo al enemigo Te explico Ya mismo Lo voy a estar Elaborando Así que Tenemos que tenerle Respeto al enemigo Como le tenemos Yo le tengo Respeto a la electricidad Si Yo juego Con la electricidad Pero Ok Con calma Ya yo sé Que si no tiene Ground Que si no puedo Hacer un cortocircuito No puedo tomar Bueno Aquí Muchos de ellos Enrique sabe Como Y muchos de ustedes Tony Es experto en eso Y sabemos Que si podemos Tocar la electricidad ¿Verdad? De lejos Pero con mucho respeto De la misma manera Nosotros tenemos que Hacerlo así Con Satanás No es tenerle miedo No es que Uuuu No, no, no No es así Porque Pedro Nos dice Resistir al enemigo Y cuando Dios Nos dice Y Pedro Nos dice Resistir Es porque Nosotros tenemos La capacidad Que Dios Ya nos ha dado El poder Ya Dios Nos ha dado De nosotros Poder resistir No es que yo soy El poderoso Y esto aclaro No es que yo soy El que El titán De la pradera No sé Como ustedes dicen En su país Eso está bien El macho macho Que se yo ¿Cómo? ¿Cómo dice Henry? El titán El más que sabe El más guapo Gracias Gracias O el Henry Alguien dijo El Henry Alguien dijo Por ahí el Henry El Superman No, 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 no ¿Quién es el Superman? Es Jesucristo Y porque yo estoy Agarrado de él Y porque yo estoy Anclado en él Y porque yo soy Y conoce su palabra En eso es que yo Voy a poder tener La victoria No es que Tito Está levantando pesas No es que Tito Conoce mucho No, 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 no Es en Jesucristo Mi fortaleza La Biblia dice Más poderoso El que está en mí Que el que viene Contra mí Pero si yo no tengo Esa dependencia De Jesucristo Entonces estoy perdido Estoy expuesto ¿Ok? Así que así como Nosotros tenemos Respetamos La alta corriente O el alto voltaje Así nosotros También tenemos Que tenerle respeto A las altimañas Del enemigo Una de las almas Que él más utiliza Es la ansiedad Los temores Las preocupaciones Normalmente Son las cosas Pequeñas Que nosotros Superestimamos Son las cosas Que nos afectan Y nos pueden Descalificar La Biblia Habla acerca De estas cosas La Biblia Habla acerca De las pequeñas Moscas Mira lo que dice Salomón En Eclesiastes 10.1 Este Salomón Dice Las moscas Muertas Hacen de él El mal olor Al perfume Del perfumista Así que nosotros Tenemos que tener Lo que Salomón Nos está diciendo Aquí es Aquellas cosas Pequeñas No las Superestimes No des No des Lugar en tu vida A las cosas Que el enemigo Está haciendo Porque el enemigo Puede descalificarte Si tú No te cuidas Así que Las pequeñas Moscas Hacen de él El perfume Del perfumista Decía aquí Salomón Así que No podemos Ignorar Las maquinaciones Del diablo Por más pequeñas Que sean Cuidado Cuando Satanás Nos tiene Ocupados En cosas Insignificantes Pues Estas Pueden hacer De él El perfume Que Dios Nos ha puesto En cada uno De nosotros Cuando dejamos La guardia Baja Es cuando Nos convertimos En presa Fácil Del enemigo El león Busca la presa Más fácil De atacar La enferma La débil La que se separa Del grupo Así que Es una falacia El pensar Que Satanás Es una persona Fea Que se presenta Con cuernos La Biblia Dice que Él era El ángel Más precioso Que había En los cielos ¿Ok? Así que Él estaba Cargo En la música De la adoración En el cielo Él es El engañador Que se presenta A nosotros Posiblemente Como príncipe azul Para las nenas O un bárbico Para los negros Quizás En un tremendo Trabajo Puedes decir Que nosotros Cuando tenemos Trabajo Oramos Y le pedimos Señor Señor Enséñame Guíame A donde tú Quieres que yo vaya Quizás Es una tremenda Oportunidad De hacer dinero Así que Todas estas cosas Tenemos que Presentarlo a Dios Y Dios Entonces Dirigirnos A nosotros El enemigo Lo que va A hacer Es tergiversar Las escrituras Ok Lo voy a repitir De nuevo Porque quiero Que lo entienda El enemigo Lo que va a hacer Es va a tratar De tergiversar Las escrituras ¿Por qué yo digo esto? ¿Se recuerdan Cuando Satanás Se presenta En el jardín De En el Edén Se presenta A Eva Y le dice ¿Con qué Dios Había dicho esto? Poniendo Poniendo la duda En lo que La palabra Dios había Dicho para Con ellos Con que Dios Dijo verdaderamente Que no comiese De este árbol De la vida Y del mal De la vida Y de la muerte Así que Cuidado Él habrá de Tergiversar La palabra Por eso fue Que cuando Jesús Estuvo ayunando En el desierto Satanás Se le presentó Y lo tentó ¿Y cómo lo tentó? ¿Cómo Satanás Tentó A Jesucristo? Con la palabra Gracias Veamos lo que dice En Lucas 4 Versículo De 3 al 13 Lucas 4 Versículo De 3 al 13 Como el enemigo Y todas Estas cosas Son importantes No es que yo quiera darle Más conocimiento A Satanás Porque La razón De A mí no me No me gusta Hablar de él Mucho Porque hay veces Que le damos Más crédito a él Que lo que Lo que Lo que a él Le corresponde Pero En esta mañana Mi deseo Es que nosotros No ignoremos Las maquinaciones Del enemigo Él se presenta Como Un perfume Agradable A tus ojos A tu nariz Cuando las intenciones De él Destruirte Así que mira Lo que Dice Lucas 4 Del 3 al 13 Dice Y entonces El diablo Le dijo A Jesucristo Tú eres El hijo De Dios Dije Esta piedra Que se convierta En pan Jesús Respondió Y dijo Escrito está No solamente De pan Viverá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Y él Le llevó Y le llevó El diablo A un alto monte Y le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra Y le dijo Al diablo Y le dijo Al diablo A ti te daré Todas estas potestades Y la gloria De ellos Porque a mí Me ha sido Entregada Lo que Satanás Estaba diciendo Era verdad Traje Versado Ok Y a quien Quiera Yo la doy Así que Desde que hubo El pecado De Adán Y Eva El poder De la tierra Fue dada A Satanás Ok Y entonces Jesucristo Le dice Si tú postrado Me adorases No Ese es el enemigo Que le dice A Jesucristo Todo será tuyo Y entonces Respondió Jesús De tal manera Que le dijo La palabra Dice Vete de mí Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorará Y a él Solamente Servirás Y por último Lo llevó A Jerusalén Y lo puso Sobre el Pináculo Del templo Pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Seguro que Él era Hijo de Dios Échate De aquí Abajo Porque Escrita Está Y entonces Satanás Le utilizó La palabra Que estaba Escrita ¿Conocerá Satanás La palabra? Seguro que Sí ¿Por qué? Porque tiene Buena memoria Y él La estudia No para La estudia Para Para engañarnos A nosotros Y telgiversarla ¿Verdad? Y dice A sus ángeles Mandará Está Está utilizando La palabra Que está escrita Que Dios Había inspirado Dice A sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden Y en las manos Te sostendrán Para que no Tropieces Con tu pie En piedra Jesucristo Muy bien Pudo haber dicho Ah que bien Eso es lo que Sí mi padre Eso Esta es la palabra Que ha sido Esperada por mi padre Por el Espíritu Santo Pero Jesucristo Sabía que el enemigo Estaba transversando La palabra Y le dice No tentarás Al Señor Tu Dios Y cuando el diablo Hubo acabado Toda esta tentación ¿Qué dice? Después ¿Se apartó ¿Cuánto tiempo? ¿Mucho? Por un corto tiempo ¿Tú eres Heidi? Ay que linda Dice que se apartó De él por un tiempo ¿Por qué? Porque él habría De volver de nuevo Y si con Jesucristo Hizo eso mismo ¿Qué habrá de pasar Con nosotros? Constantemente El enemigo habrá De tratar De buscar Sacar ventaja El enemigo Utiliza tu mente Y este es el campo De batalla Del enemigo Así que Pablo Nos enseña En Efesios 6.11 Mira lo que habla Acerca de la Vestidura de Dios Dice ¿Vestido de qué? ¿De alguna? No, de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firmes Contra las desechanzas Del diablo Así que Pedro Nos sigue hablando En versículo 9 Nos dice Al cual resistir Firme Está hablando Está hablando A la iglesia Aquí Pedro Nos está diciendo Huyan de ellos Aquí Pedro No nos está diciendo Tengan cuidado Y tengan miedo De lo que El enemigo Tiene planes Con ustedes Aquí Pedro Nos dice Cuando ven el ataque Esto es lo que Quiero que haga ¿Qué dice? Resistir firme En la fe Pero no dice Corre Pero no dice Freak out Tú sabes Pero no dice Que huyas Mira lo que Santiago nos escribe En el capítulo 4 Versículo 7 Dice Someteo pues a Dios ¿Qué dice? Resistir a quién? Al diablo Y huirá de vosotros ¿Sabes que él se cansa? ¿Sabes que cuando él Trae a nuestra vida Problemas Y nos tienta Y nosotros socorremos A Dios Y nos amparamos A Dios Y confesamos Su palabra Y nos agarramos En su palabra ¿Sabes qué hace El enemigo? Cuando él nos ve Que nosotros Nos estamos más Dependiendo de Dios Y acercando a Dios ¿Qué él hace? Él Las almas De nuestras milicias No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortaleza Jeremías 20 11 Mira lo que dice El profeta Dice Mas Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidado Y entonces Nos dice En la misma línea De pensamiento Sofonías 3.17 Nos dice Jehová Está en medio de mí Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti Con alegrías Callará de amor Se gozará sobre ti Con cánticos Así que hermanos Resistes Porque Dios Está contigo Y él va delante de ti Resistir firme No es huir Ok La Biblia Yo sé que Por ejemplo Martín le gusta estudiar Mucho Y me va a decir No Pero en ocasiones La Biblia dice Que hay que huir No, no Hay que huir De las tentaciones De la carne Pero no cuando Satanás viene A confrontarnos Y aquí Y aquí a través De todas las escrituras Lo que dice Resiste Resiste Resistir Viene de la palabra Griega antigua Estar de pie Y en contra Pero nos dice Que estemos de pie En contra del diablo Satanás puede salir Corriendo por la resistencia Del creyente Más bajo Que viene Con la autoridad Por lo que Jesús hizo en la cruz Mira lo que Spurgeon decía Dice Resistir Orar más Cada vez Que él esté activo Prontamente Se rendirá Si se da cuenta De que tus tácticas Te acercan A Jesucristo Muchas veces Satanás No es nada más Que un perro Grande y negro Que solamente Lo que hace Que las ovejas De Cristo Que solo hace Que las ovejas De Cristo Se acerquen Más a su maestro Así que Importante Nosotros No estamos Solo Verso del 5 al 11 Nos dice Al cual resistir Firmen la fe Sabiendo que Los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En nuestros hermanos En todo el mundo Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después que hayáis Aparecido Un poco de tiempo Él mismo Os perfecciones Afirme Fortalezca Y establezca Y entonces El último versículo Que vamos a estar Estudiando Dice Al sea la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Aquí Pedro Nos dice Que él es El Dios De toda gracia Él es la fuente De toda gracia Aquí dice Que nos llamó Y nos separó Para él Y este llamado Requiere una respuesta De parte de nosotros Me encanta Me encanta Como Pedro Nos dice Padeciendo Por un corto Tiempo Como nos dice En el verso 10 Nos dice Después que hayáis Padecido Un poco tiempo Él mismo Os perfecciones Afirme Fortalezca Y establezca Así que El enemigo No tiene Bueno Pienso yo No tiene resistencia Mientras más Nos atacan Y nosotros Nos acercamos Más a Dios Porque dependemos Más de él Definitivamente Él habrá de oír Él habrá de oír Dios nos dice Resiste Yo te doy La fortaleza Yo voy a Yo voy a estar Delante de ti En este verso Pedro nos resume Primera de Pedro Nos dice Por qué Por qué Por qué sufrimos Por qué Padecemos Nos dice Solo un corto Tiempo Estamos pasando Pero sufrimos Para qué Para perfeccionar Nuestra fe Para afirmar Nuestra fe Para fortalecer Nuestra fe Y para establecernos En la fe Así que por eso Es que Aquí Pedro nos dice Por eso es que Y en esto Yo pienso Que él está resumiendo Todo lo que Él ha escrito En la primera Carta de Pedro Sufrimos Para acercarnos Más a Dios Y lo hemos visto A través De esta carta De Pedro Cuánto es necesario Nosotros sufrir Y este es el resumen De todas las cosas Que Pedro nos quiere decir En esta carta Número uno Quiere que Nosotros Perfeccionemos Nuestra fe Porque es imperfecta Constantemente Le fallamos Dudamos de su palabra De su promesa Perfeccionar Quiere decir Completar Afirmarnos Quiere decir En su palabra Fortalecernos Referente a nuestra fe Que no seamos movidos Por cualquier viento De Que tengamos Que viene El ataque Isaías 26 3 4 Nos dice Tú guardarás En completa paz Aquel Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Hermano Bien importante Nosotros Depender de Dios Y fortalecernos En el Señor Y decirle Señor Enséñame Guárdame Que nos dice Hebreo Capítulo 4 Versículo 15 Jesucristo fue tentado En todo ¿Con qué propósito? Para socorrernos En el momento De la tentación Veámoslo En el versículo 4 15 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no puede Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según Nuestra Nuestra Semejanza Jesús viene A nuestro rescate Él nos llena De fortaleza Y para terminar Quiero leerles El Salmo 20 Del 1 al 8 Y con esto Entonces Concluirle En esta mañana Salmo 20 Del 1 al 8 Mira lo que dice Dice Acerca de De la oración De la victoria Dice Jehová te oiga En el día Del conflicto En nombre De Dios De Jacob Te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas De todas Tus ofrendas De todo Tu esfuerzo De todo Lo que tú Haces Que Él haga Memoria Él no se olvida De todo Lo que nosotros Hemos hecho Alguien me busca Hebreos 6.10 Por favor Y lo lee Hebreos 6.10 Alguien que lo lea Bien fuerte Cuando lo consiga Se pone de pie Uno de los versículos Que más a mí Me encanta Me fascina Un versículo Que Dios me habló En un momento dado 6.10 ¿Alguien lo tiene? Ok Consuelo allá atrás Ponte de pie Consuelo Dime cómo empieza Para asegurarme Que lo dije bien Porque Dios Es injusto Dilo alto Porque Dios Es injusto Para olvidar No es injusto Injusto Perdón Para olvidar Nuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hace su nombre Habiendo servido A los santos Y servidores Serviéndoles Y aún Bien lindo Dios Dios sabe Y Él no se olvida Él no se olvida Cuando en momentos dados Nosotros hemos sufrido Y hemos Y hemos padecido Y nos ha dolido Y hemos llorado Y nuestras salmas Han sido quebrantadas Ese es el Dios Que nosotros le servimos Dice Te envía ayudas Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas tus ofrendas Y acepte Tus holocaustos Te dé conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla Todo tu consejo Nosotros nos alegraremos En tu salvación Y haremos perdón En el nombre De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones Ahora conozco Que Jehová Salva a su ungido Lo irá Desde los santos cielos Con la potencia Salvadora De su diestra Estos confían En carro Y aquellos en caballo Más nosotros En el nombre de Jehová Haremos memoria Estos flaquean Y caen Más nosotros Nos levantaremos Y estaremos de pie Y ese es el pueblo Y nos ponemos de pie Para finalizar Este es el tiempo Y este es el pueblo Que Dios anhela Y que Dios desea Y en velarnos Y en cuidarnos Nosotros somos La perla De sus ojos Nosotros somos La niña De sus ojos Tanto es que Dios nos dice En su palabra Que Él ha puesto Nombre nuevo En cada uno De nosotros Y ha puesto Nuestro nombre Ya No es lo que Tú faltas Por hacer Ha puesto Tu nombre En el libro De la vida Y el Señor Te anhela Celosamente Y Él desea El bienestar Para cada uno De nosotros Y no son Por las cosas Que Dios Habrá de hacer Sino por las cosas Que ya Él hizo Máximas Las cosas Que Él hizo En la Cruz Del Calvario Y en esta mañana Yo quiero soltarte Hermano y hermana Que me escucha Que tu vida Esté centrada En Jesucristo Que tu fortaleza Esté centrada En su palabra Y que tú Aprendas A depender De Él A rendirte A Él Y decir Decirle Señor Yo tengo Dificultades Aquí Yo tengo Dificultades En esta área Con mis hijos Con mi matrimonio Con mi jefe Con mi hermano Y tú lo pongas A los pies De Jesucristo Y deja No hay mejor cosa Que servirle al Señor No hay mejor cosa Que nosotros Habernos rendido A los pies De Jesucristo No hay cosa Que pueda comprar Esto no lo puede Comprar ningún dinero No lo puede comprar Ninguna buena obra Solamente El amor de Jesucristo Es puesto A cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque Él nos ama Y nos ha separado Para Él Y nos ha puesto Su Su Sello La Biblia nos habla En Efesio Que Él ha puesto El sello En cada uno de nosotros El sello Del Espíritu Santo ¿Por qué? Para que el enemigo Y todo el mundo Sepa que nosotros Le pertenecemos a Él Me encanta El momento Del Hijo pródigo Cuando el Hijo pródigo Vuelve de nuevo Al Padre ¿Sabes por qué? El Padre Lo abraza Y lo besa Para dar testimonio A todo el mundo De que Él Había sido Ya perdonado Ni tan siquiera Quizás había sido Perdonado En otras palabras El Padre El amor del Padre Siempre No tiene No tiene Condiciones Para con sus hijos De la misma manera Él con nosotros Y Él nos sella Para decirnos Yo comencé Una buena obra En tu vida Y yo la perfeccionaré En el día de Jesucristo Eso es lo que Pablo dice En Filipenses 1.6 Él comenzó Una Perfecta obra Que nosotros No lo vemos Perfecto Pero Él Habrá de llegar Habremos de llegar A esa perfección Es cuestión De nosotros Rendirnos A los pies De Cristo Decirle Señor Toma mi vida Haz conforme A lo que tú quieras Hacer en mi vida Moldéame Fórmame Enséñame Quebrántame Quita aquellas cosas Que no tienen Ningún beneficio A mi vida De tal forma Que yo te agrada A ti Completamente Y Él lo habrá De hacer Y Él lo habrá De hacer Para gloria Honra de su nombre Señor Y es tu palabra Oh Dios mío La que en esta Mañana hemos expuesto Entonces gracias Oh Dios mío Por mis hermanos Y mis hermanas Lindo que vienen aquí Para escuchar de ti Para aprender más de ti Señor Para saber tu corazón Para con su vida Señor Atiende a cada Cada hermano Y hermana Que en esta mañana Sacar del lodo De la desesperación Del lodo cenagoso Y habrás de poner Un cántico nuevo En el corazón De cada uno De nosotros Gracias Padre Permite que te seamos Fiel Permite que tu iglesia Calvary Gateway Siga creciendo Y madurando En tu palabra Y que sea Oh Dios mío Tú reflejándote En cada uno De nosotros Y nosotros Poder ser Igual a ti O semejancia a ti Y traer Gloria a tu nombre Señor Como así tú Nos dices En Isaías 43 Para gloria Mía Los he creado Y nosotros Dios mío Reconocemos eso Y queremos Traer gloria A tu nombre Señor En el nombre De Jesús Gracias Padre Por tu palabra Amén y Amén ¿Alguien sabe una canción Que podamos cantar Todos juntos? ¿Cuál? No Ok 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 Vamos a ver Si yo la sé Tú lo sabes Vente por acá Ayúdame Ok Yo la canto No importa Ok Ven Ok Estemos en comunión Vamos a cantar Honrar a Dios En este cántico Nuevame Señor Jesús Ponme Erigual Nuevame Señor Jesús Ponme Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más Necesita más de mí Renuévame Señor 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 Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Amén Quiero Gloria al Señor Hermano Tito Ajá Quiero aprovechar para dar un breve testimonio De lo que pasó de diciembre aquí Buenos días hermanos Quiero dar un testimonio De lo que me pasó en diciembre Y ¿Qué es lo que pasó en diciembre? ¿Qué es lo que pasó en diciembre?